¡Hola! Hoy traigo una receta muy fácil, gofres. Se hacen muy rápidos y quedan muy buenos. Si quieres saber cómo los hago, quédate a verlo. Empezamos añadiendo en un bol el huevo y el azúcar. Y ahora lo batimos muy bien. Después cogemos la mantequilla y la derretimos, ya sea en el fuego, en microondas, como queráis, y se lo añadimos al bol. También le añadimos la esencia de vainilla y la leche. Y lo batimos todo junto. Después tamizamos la harina y el polvo para hornear. Recordad que las cantidades exactas de cada ingrediente están siempre al final del vídeo. Y con una espátula lo vamos mezclando muy bien, hasta conseguir una mezcla fina, sin ningún tipo de grumo. Una vez lo tengamos así, ya lo tendremos listo. Ahora cogemos la gofrera y con un poco de aceite la engrasamos. Y cuando esté caliente añadimos partes de la mezcla. La cantidad de mezcla dependerá del tamaño de vuestra gofrera. Y en menos de un minuto ya estará listo. Ahora, nada más sacarlos, los dejaremos encima de una rejilla, para que no se humedezcan por debajo. Y seguimos haciendo gofres hasta gastar toda la mezcla. A mí me han salido 3 gofres. Y luego, solamente nos quedará decorarlos. Yo les he puesto un poco de chocolate, almendras en trocitos y unos arándanos. Pero eso ya depende del gusto de cada uno. Mirar como quedan por dentro. ¡Buenísimos! Espero que te haya gustado. Si haces alguna de nuestras recetas, envíanos la foto a Instagram, Twitter o Facebook. Si te ha gustado, dale a me gusta, comenta y suscríbete. Y nosotros nos vemos la semana que viene con una nueva receta.